y a mí se me nota súper rápido cuando yo no duermo bien, o sea, siempre se me nota o sea, mis ojeras, sí, lo dicen todo pero pues no me importa, me pongo un filtrito y les doy la cara porque después lo contrario, digo yo, Dios, no podría aquí les voy a mostrar a Brenda esta chica, esta chica me sorprendió porque ella es de Panamá, vive en México y ha vivido en Tanzania imagínense, o sea, es una mujer super, vení, vení, vení te estoy presumiendo, amiga, ahí ¿estás ahí? sí, te estoy presumiendo está guapa ¿cómo están, chicos? ella es Brenda, ella es de Panamá pero también de México, de Estados Unidos, pero viviendo en Panamá ajá, y ya viví, les estoy contando que ya viviste en Tanzania sí, justo vine de Tanzania, estuve como poco más de un mes por allá ¿y qué hacías por allá? contanos pues yo trabajo en la ONU, en conservación ambiental, en racismo ambiental entonces, pues, por eso tuve la oportunidad de ir a trabajar con el Instituto Jengro y fue, pero de otro mood y fuiste a Píritu de Panamá también, ¿verdad? sí, imagínate imagínate, cambiando de vivir en una maleta de 70 litros a mochilazo a esto, o sea, yo estoy disfrutando pero, pues pero miren, aquí de verdad nos hemos conocido todas, todas tienen una carrera super bonita datos muy interesantes que contar de lo que han vivido, de lo que han hecho y todo eso todo eso las ha hecho ganadoras de poder estar acá o sea, no ganadoras, sino de merecedoras se puede decir, ¿verdad? es un privilegio, es algo por lo cual siempre me siento agradecida porque nadie tiene que darte su tiempo, su esfuerzo, su cariño y realmente es algo super lindo saber que hay tantas personas que te respaldan bueno, ya me metí a tus redes a ya a atelar y te apoyar y todo pero tienes una comunidad sí la gente super linda en Guatemala tengo gente, mucha gente también de varios países de Latinoamérica y son super lindos sí pues ya estaremos compartiendo esta semana bueno, pues ella es Brenda de Panamá un besito Brenda Smith así es Brenda Smith la está manisparando ahí, ahí vayan a buscarla gracias, amiga bueno y qué más a quién más les quieren que les presente imagínense, viene una chica súper inteligente vivía en Tanzania y oh Dios mío quisiera ir yo por allá y conocer ah, por ahí me están diciendo ve de dónde de dónde me están viendo quiero saber de dónde de dónde y a qué hora porque los de Guate son las 10 y media 10 y 20 casi 10 y media ya los estoy viendo ahí y de otro lugar a qué hora dice, hola Gaby aquí son las 12 y 20 está en Estados Unidos en República Dominicana 12 y 20 de la mañana de la madrugada ya este bueno, en Guate las 10 y 20 a ver a ver sí, regreso en 10 días en 10 días estoy por allá la tocaya que disfruto mucho esta aventura dice Dina ay, mi tocaya me cuesta encontrar tocayas con mi primer nombre qué más qué más qué más hola Dayana bueno, yo los dejo ya descansar vayan a dormir no me pediste mi vida mi cielo mi amor Luli está conectado el gaveto el luleco mejor dicho salió el luleco el tóxico porque anda diciendo todo el tiempo no lo estuvo pero es molestando que no le pedí permiso para venirme aquí estoy en Tokio mi amor y si lo llamo te llamo o qué estás haciendo qué estás haciendo dónde andas no hay nadie cuando quiero que todos mis amigos se conecten nadie se conecta la maldad hay muchas banderas de Guate amor ya compré los imanes de la refi mira mira imanes para la refi de Japón mira un ramen chiquitito ve que les estaba mostrando y yo quiero un gatito de estos así que hacen la manita así ve pero no lo encuentro entonces compré uno así chiquitito pero no mueve la mano el maquillaje y ese adaptador para que no truene a sapo mis 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 aparatos eléctricos entonces para eso me conecté háblame pues porque solo voy a arruinar aquí la cosa hay muchas banderas de Guate me encanta me están viendo Argentina a la 1 y 20 de la mañana entonces tenemos casi no no estoy hablando otra cosa allá es somos 12 horas de diferencia me duele la cabeza amor ya te fuiste hola Gaby ya estás en Tailandia no no mi linda estamos todavía en Tokio estamos haciendo una escala para poder ya abordar para Bangkok o sea para Tailandia entonces todavía falta y Luli sigue de necio dice te vi en Portales y eres creída no he ido a Portales así que creo que me estás inventando chisme porque tengo rato pero rato 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 de no ir a Portales y si fui tampoco soy la princesa Diana de la que tenía que pasar saludando a todo el mundo o sea no yo soy muy educada con la gente pero hay gente que no entiende que pues el hecho de que uno tenga redes sociales no quiere decir de que uno tenga que estarse riendo como loco como todos porque soy una persona normal también o sea y cuando la gente me saluda pues yo también saludo y de lo contrario cuando paso en un lugar y veo que ya están todas las personas siempre digo buenas tardes buenos días buenas noches etcétera entonces no le veo ahí el descreída o sea creída cuando me llegues a hablar y yo te haga ahí sí de lo contrario no bueno ahora sí pues me voy me voy que tengan una linda noche ustedes una linda noche y yo ay gracias por apoyarme que lindos todos las banderas de guate recuerden que este viaje yo sé me los traje también conmigo me los traje del Salvador a Ecuador dice yo soy chapina pero te veo desde Canadá eso consígueme un look y pago acá ¿qué? ¿qué es eso? ah bueno allá hola amigo de tu mamita favorita dice López Jessy me encanta tu asociasmo ahorita no puedo ser yo porque aquí nos vinieron a callar y aquí ¿divinen a quién callaron de todas las que estábamos hablando? a la Gabi o sea nos dijeron a todas pero realmente la que estaba hablando como soy yo imagínense entonces aquí tenemos que hablar así calladito y bueno pues ay por cierto les tengo una sorpresa les tengo una sorpresa pero eso va de parte mía eso de parte mía y saben por qué surgió esto es más se los voy a decir aquí vamos a ver si no se lo pierden voy a tratar de poner un poquito un live a dejarlo un rato en el perfil pero hay mucha gente que me ha escrito que quiere una pulsera un brazalete de Pandora entonces yo yo pero eso esto tienes cara de que no aguantas el cansancio sí pues obviamente no he dormido muy bien y todo ¿verdad? ya entonces yo esto es de parte mía mía yo quiero regalar un brazalete de Pandora a alguna chica o chico para que se la regale a su novia a su hermana a su mamá etc entonces la vamos a ir a comprar y a elegir juntos ya se los di el chisme ya les di el chisme acá pero esto para todos los que estén súper pendientes de mis historias de este viaje que interactúen etc porque aunque no crean ya me he ido acordando ahí de varias personas que siempre 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 interactúan en mis publicaciones siempre y uno de ustedes ahí va a estar entonces ya les voy a contar cómo vamos a hacer la mecánica pero eso como les digo es de parte mía mía ¿y saben por qué? porque yo toda la vida cuando empecé con mi primer brazalete recuerdo que compré mi primer brazalete de Pandora compré un rígido y le pedí favor a una amiga que me lo comprara y me recuerdo que yo había ahorrado para comprarme mi brazalete de Pandora y entonces ahí he ido comprando poco a poco y así y me encanta me encanta porque puedes armar historias y una pulsera con varios charms te puede recordar de cada una de las aventuras que has vivido o las etapas que has pasado en tu vida o si te recuerda que por ejemplo a tu sobrina yo tengo aquí una princesita una esta miren esta se va a ver así como esta y es mi sobrina no sé la veo y lo compré precisamente pensando en ella y mi primer sobrinita este fue cuando mi primer sobrinita y ahí he ido teniendo varios miren este que ustedes saben que me encantan los ojitos turcos este lo compré en Turquía entonces creo que es muy bonito porque tiene aparte de que pues se ve lindo todo puede tú puedes armar como tu propia historia o los momentos más bonitos en un brazalete yo siempre quise hacerlo y les digo es primera vez o sea yo no he tenido ningún trato anteriormente con Pandora es primera vez que pues se me toma en cuenta para una experiencia así y todos me los he comprado yo algunos que me han regalado mi esposo ha sido uno de los que me ha regalado también ay que bonito decir mi esposo pero yo quiero entonces darles un regalo porque sé que a veces uno dice como ay quiero tenerle esto y quiero ahorrarlo y cuando te lo compras es como que una satisfacción bien bonita porque sabes que lo ahorraste que lo trabajaste que te lo mereces y es bonito no te juntes con dejen de estarme diciendo no me junte con quien porque yo soy libre de juntarme con quien yo quiera o sea no no es no no es feo porque pues obviamente nadie es monedita de oro para caerle bien a las demás personas pero el hecho de que ustedes me digan no te juntes con tal persona porque si no te dejo de seguir ok está bien yo soy la que decido con quien juntarme y creo que uno de los consejos que les voy a dar antes de irme es jamás juzguen a las personas solo porque las oyen hablar o porque las ven en una foto o porque ven que les gusta hacer y que digan de primera me cae mal sin antes conocerla o me dijeron esto y esto y esto de esta persona o esto me dijeron o sea jamás juzguen a las personas antes sin conocerlas porque después créanme que viene el topón porque te topas con esa persona y resulta que no era lo que pensabas sino que era mejor de lo que te habían dicho o puede que te llegues a topar con otras personas y digas ok tenían razón pero que bueno que yo lo experimenté que bueno que yo viví la experiencia de decir ok si esa persona no la quiero en mi vida pero jamás hagan eso jamás o sea a mi me pasa mucho de repente es como que veo veo comentarios de con otras personas que de repente salgo en una foto o estoy en un video y es como ay todo estaba tan bonito hasta que esa apareció o sea no me conocen como para decirlo pero quizá les molesta mi sonrisa les molesta como soy qué es lo que hago etcétera o mucha gente dirá y esta porque tiene todas estas cosas o que todo porque la toman en cuenta en un montón de cosas y quieres o sea yo si he picado piedra desde pequeña me ha costado mucho todo lo que he hecho no me hago la víctima por eso tampoco porque no sirve de nada hacérselo pero creo que todo lo que he tenido me lo he ganado a pulso poco a poco antes era mucho más difícil crecer como ahora ahora quizás todo mucho más rápido pero aún así como es mucho más rápido hay mucha gente que no controla las cosas cuando llegan a su vida y cuando no tienes un control de cuando las cosas llegan a tu vida el de decir ay qué rápido me volví viral y ya soy famosa y no lo logras controlar así de rápido viene el bajón entonces a todo esto a lo que voy es no juzguen a las personas antes de conocerlas y quizá no las van a lograr conocer a fondo en persona porque pues es muy difícil porque mucha gente nos ve a través de una pantalla pero si empiezas a conocer un poquito más a investigar más y decir ok está ahí pero esto y esto y esto le ha pasado en su vida y así lo ha superado creo que ahí se puso en pausa esto ¿verdad? o sea quizá ustedes me ven a veces haciendo como contenido de entretenimiento porque me he dado cuenta que mucha gente y esto pasó en pandemia mucha gente cuando me veía mis videos que quizá mucha gente dirá ay no pero es que son cosas tonteras que se vuelven virales pero esas tonteras quizá una persona que estaba triste porque no tenía trabajo o una persona que quizá acababa de haber terminado una relación con alguien y estaba en un momento doloroso llegué yo con un video de lo más tonto si ustedes quieren pensarlo pero le saqué una sonrisa eso para mí es ganancia y aparte que me lo estoy disfrutando porque qué feo sería hacer las cosas solo para que ustedes se las gocen y yo no o sea eso sí sería ser falsa y no y eso ay ya me piqué yo ya empecé a filosofar y entonces eso es lo que hago a través de mi experiencia como una mortal normal transmitirles de que todo se puede todo 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 en esta vida se puede y todo es poco a poco quizá yo pasé los 30 y antes yo quería lograr muchas cosas de las que estoy logrando ahorita pero pues no era el momento indicado y ahorita el momento llegó y lo hay que aprovechar ay el niño ya llora ya me veo yo en esas bueno ahora sí los dejo que tengan una linda noche voy a dejar el live por si se lo perdieron porque hablamos de todo un poco ya el sueño también a veces también me deja como así pero ya les seguiré contando cómo va esta experiencia cómo se cruza el otro continente porque el continente asiático jamás jamás había ido yo estoy feliz que tengan una linda noche cuídense mucho y recuerden que hacer las cosas que más quieren y ponerle pasión y entrega a todo lo que hacen y no se desesperen si no funcionan las cosas prueben otra y no se cansen y no se detengan ya se refiere un poquito como ustedes no preguntan nada y no dicen ay mira Gaby y háblame de la de la vida del no sean mentiras pero como ustedes no preguntan más cosas entonces yo sigo bla 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 pero aquí les dejo el like entonces quiero ver ya no vi sus mensajes ya no vi si hay más mensajes ay ok ay ay bueno me voy pues que tengan linda noche adiós ay 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 Gracias.